Hola pues, compa los infieles presentándoles el correo de Fulgencio Montes para toda la raza de por allá. Un saludo para la familia Montes, pues dice más o menos así. Para todos los presentes voy a cantar un corrido. El día primero de enero nació un buen amigo, Fulgencio Montes el Grande, por mucha gente querido. En la Sierra de Guerrero salían a trabajar, como era de madrugada poco se podía mirar. Con su pistola y machete, a los catorce años de edad. Por jugada del destino, les pusieron la emboscada, donde perdió a su hermano, Julián Montes se llamaba. Donde también le pegaron, un balazo en la cara. Pero alcanzó a disparar, el arma que él portaba, matando a uno de ellos, mientras el otro escapaba. Varios meses en la cama, mientras se recuperaba. Con sacrificio y esfuerzo, a la muerte le peleó. Luego formó su familia, y a California migró, para traerse a su esposa, que en Guerrero se quedó. Estando lleno de vida, le detectaron diabetes, pero siguió trabajando, para ganar más billetes. Poniéndose su insulina, no le asustan los piquetes. Dos alfantes de reuniones, y varias operaciones. Siempre fue un hombre muy fuerte, peleándole a la muerte. Pero llegó la pandemia, la causante de su muerte. Aquí termina el corrido, porque el virus te ha vencido. Pero dejaste recuerdos, para estar siempre unidos. Por la enseñanza que diste, estamos agradecidos. Señor, ahí quedó nomás el perro de Polonancia Montenegraza. Saludos. 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 Saludos.